¿Quieres que te ame de nuevo? No puedo. Llegas diez mil besos tarde, lo siento. Descuidaste mi cariño y ahora vas y lo intentas rescatar. Cuando hueles que hay alguien más. Vienes pidiéndome guerra contigo. Veo en tus ojos a un hombre perdido. Te pensaste que soy de tu propiedad y en el colmo del valor a estas horas me vienes a amar. Y ahí te tengo rogándome que volvamos. ¿Quieres que no sabes que ahora estoy en otros brazos? Apareces como un hombre amenazado, no como un enamorado. Pues tú en la vida cuidaste de mí. ¿Quieres besarme a tu espera, sentado? Que ya no están a tu alcance mis labios. Y ahora márchate que no voy a seguir. Nada de esto es para ti. Lo tuviste pero se acabó. Y ahí te tengo rogándome que volvamos. ¿Quieres que no sabes que ahora estoy en otros brazos? ¿Quieres que no sabes que ahora estoy en otros brazos? Pues tú en la vida cuidaste de mí. Y ahí me tienes. Tú ya no marcas el paso. Tus paredes esta vez he derribado. No me impides que me abrace en otros brazos. Que me besen otros labios. Si tú en la vida cuidaste de mí. De mí. Ya es tarde. Ya es tarde. Ya es tarde. Gracias mi amor. Un caballero como los que te gustan.